En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. Siente el calor, vive el amor, da felicidad amando, canta la canción llena de ilusión, siembra la verdad cantando, en la Navidad hay que festejar la felicidad de celebrar. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. El amanecer, nuevo renacer, atrévete a soñar muy alto. Abre el corazón, siente la emoción, decídete a vivir amando. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. Para dar a Jesús, para dar a Jesús, regalar la verdad. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en la tierra no te pierdas la felicidad de celebrar que la Navidad es para festejar. En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad es un poco hallar el calor de. En Navidad atrevete a soñar el calor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad es muy fácil hallar el calor. Gracias por ver el video.